Ah, nos dio un alivio después del sofocante día de ayer. Aquí estamos, me toca a mí para recibir ahora y hablar de espectáculos y de cine con lo nuevo que te traen las Timpas Fuglebar, con el señor Daniel Arevalo. El negro Arevalo, ¿cómo estás? Dani, buen día, ¿cómo te va? Hola, capocha querido, ¿cómo andás? Buen miércoles para vos. Acá estamos ya metidos en este día raro, ¿no? En medio de esta primavera extraña también, que tiene más aire de verano que de primavera. Y ahora tenemos un día casi otoñal, la verdad que, ¿cuánto está haciendo? 19 grados, más o menos. Hay que aprovechar este día, sí, tenemos 16, 17 grados por ahí, más o menos, ¿no? Así que bueno, no va a pasar de los 19. Sí, no va a pasar, creo que esa es la máxima. Bueno, y es un lindo día para ir al cine también y para prepararse para los estrenos que tienen las Timpas Fuglebar como siempre, este maravilloso lugar, que es como si estuvieras en casa, si querés te llevar las patuflas, ¿viste? Te las pones ahí un poco y te estirás por atrás en esas butacas maravillosas que poseen las tipas y decís, pongan la película, tráiganme los pochocos, tráiganme la gaseosa, tráiganme el café, lo que quieran, y se sientan ahí en las tipas a disfrutar. Viene alguien y te dice, levantate y buscálo, ¿qué me viste, caremoso? Pero te tiran los mangos y esto ya está, faltó, claro, sacamos la billetera y pedimos, ¿viste? Pero es como si estuvieras en casa, ¿viste? Es así, no puedes decir que en casa te viste, levantate vos. Sí, muy cómodo. Levantate vos. Claro, levantate. Bueno, así que... ¿Qué tenemos para hoy, Negrín? A ver, contanos, Dani. Bueno, hoy vamos a arrancar con uno de los estrenos especialmente para los chicos. Atención con esto, porque los chicos me imagino que van a estar contentos porque se... Bueno, no solamente los chicos, me parece que... Los chicos los grandes, sí. Sí, sí, sí. Porque se viene Toy Story, atención con esto, Toy Story. Una hermosa película que, por supuesto, ya viene trayendo sus secuelas, sus precuelas, como diría un amigo, y que la verdad está muy, pero muy bonita. Una película de apenas 81 minutos. Me sorprendió eso, bastante cortita. Género de animación, obviamente apta para todo público. Ya nos vamos a ir preparando, por supuesto, para todo esto. Bueno, desde que renunció a su vida como asesino... Ah, no, ya me confundí yo, me confundí yo. No, no, estaba hablando el otro. Claro, ¿por qué me cambian las cosas, hermano? ¿Para qué les pago? Eso por pagarles en Australia, por eso. Bueno, reestrenó en el marco de la celebración por el 100 aniversario de Disney. Un niño llamado Andy ama estar en su habitación, jugando obviamente con sus juguetes, especialmente con Woody. Pero, ¿qué pasa con estos juguetes cuando Andy no está con ellos? Obviamente, están vivos, que es lo que ya sabemos todos. Woody lo tiene todo en la vida. Prácticamente, es el líder de la habitación de Andy. Bo Peep está enamorado de él. Y lo más favorito de Andy, sin duda alguna, tiene que ver con estos juguetes como, por ejemplo, Buzz Lightyear, que ya lo conocemos, que son todos los personajes importantes. Buzz Lightyear. ¿Quién no se puede? Viste la voz, ¿cómo es la voz, no? Bueno, es un canete espacial, quien rápidamente se convertirá en el nuevo juguete preferido de Andy. Pero esta es la Toy Story 1. Sí, pero parte de esa historia, te la estamos narrando para que la pases viendo qué es lo que se viene. Qué es lo que se viene en el camino, como para tener una idea. Bueno, ya sabemos cuáles son todos los temas de los celos. Y ahora hay una saga que tiene que ver con esto, pero más con una aventura que van a vivir todos juntos. Así que hay que recuperar algunas cosas que se han perdido. Y alguien decía, hay que tirar un adelanto, pero no tanto porque es como bastante predecible lo que se viene. Es bastante predecible lo que se viene. Pero, obviamente, la aventura propia nos mete en este maravilloso mundo de Toy Story que vuelve nuevamente a la pantalla. En el 95 fue la primera, que es la que estamos viendo. Y bueno, un poquito rememorando toda esa época porque fue muy linda, ¿no? Y uno se imaginaba o trataba de entrar rápido a la pieza de los chicos para ver si se movían realmente los juguetes. O los agarraba infraganti. Muy linda historia. Las tres historias, o no sé cuántas historias son, cuatro. Creo que son cuatro. Sí, son muy lindas, muy lindas. Bueno, la verdad que Disney viene con este aniversario y está comenzando a hacer una remake también de algunas películas que han sido exitosas. Y otras son las que vienen en camino, que la semana que viene seguramente vamos a estar anunciando algunas cosas interesantes que tienen que ver con nuestra infancia. ¿Sabe por qué se llama Buzz? ¿Ese? ¿El astronauta? Buzz Lightyear. A ver, cuéntame. Buzz, en referencia a uno de los astronautas que pisó la Luna. ¿La Luna? Claro. Louis Armstrong, Colding y Aldrin. Creo que Buzz era Aldrin. Sí, me parece que sí. Como le decían así. En homenaje a él, le pusieron ese nombre al personaje. Está bien, está bien que así sea. Me parece maravilloso, una linda forma también de homenajear a esas personas. ¿Pisar una Luna? ¿Habrá sido realmente la Luna o habrá sido el desierto? La eterna duda, la eterna duda. Sí, bueno, ya están armando otro viajecito por la duda. En cualquier momento. Y si esto sigue así, van a explotar el planeta, van a tener que ir a vivir a otro lado. Así que tenemos plata para subir. Veremos qué pasa. Bueno, ahí tenemos Toy Story, entonces. Y ahora nos metemos en el mundo de la acción. ¿Te parece algo de acción? Me encanta. Que también es una película maravillosa. Ahí está. Ahí está.